Chambia aquí junto a mi, no chambiará solo aquí Los empleados están matándose, para que les paguen al fin Sábado y domingo sagrados, pero algunos hasta esos días trabajan Si no hubiera entrado a chambear, nunca estaría condenado Chambia aquí junto a mi, te explotarán, te sabrá explotarán No te pagan bien aquí, se aprovecharán, se aprovecharán Las horas extra nunca te las van a pagar Y no te dejan siquiera descansar Hora de chambear, hora de chambear Hora de chambear, es la hora de chambear Hora de chambear, hora de chambear Hora de chambear, es la hora de chambear Dinero artificial, chambear para un idiota, que solo te paga con quinientos pesos Explotación laboral, lo que hay por acá, no podemos renunciar Chamba, chamba, chamba tras chamba Al despertar aún estaré dentro de esta oficina Sufre aquí junto a mi, sufrirás, verás que sufrirás Sufre conmigo aquí, sufrirás, incluso llorarás Aunque queramos renunciar, no podemos Del trabajo dependemos Dinero artificial, chambear para un idiota, que solo te paga con quinientos pesos Sé que querrás renunciar, pero nunca lo podrás, porque el trabajo es tu nueva vida Chamba, chamba, chamba tras chamba Al amanecer verás que estás en esta misma oficina Dinero artificial, lo mejor para un idiota, que te paga con quinientos pesos Aunque quiera escapar, ahora no puedo salir Tengo trabajo porque me metí aquí Dinero artificial Patrón, ¿qué haces aquí? Solo vine a decirte que... ¡Está despedido! ¡Chapa ya! Hola gente de YouTube, espero que les haya gustado el video de hoy Si es así, suscríbanse y denle like Porque me costó mucho trabajo hacerlo Tuve que editar las voces, poner los textos Poner en grabar, mucha cosa Y pues que digamos La primera parte del proyecto Ya la tenía pues a la mitad Y se me borró Lamentablemente se me borró el proyecto Pero pude hacer otro Y lo hice mejor que el primero Y si quieren que cante Sleep Well Yo mismo en español Pues suscríbanse Y comentenlo si es que hay comentarios Y bueno pues Gracias por ver Hasta aquí el video de hoy Si les gustó Suscríbanse y denle like Y pues Nos vemos hasta el próximo video ¡Chau! Tanto tiempo sin decir eso Horalizanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanz